El Salón de la Fama Nacional de Béisbol, localizado en Cooperstown, Nueva York, Estados Unidos, es un museo semi-oficial, dirigido por entidades privadas que sirve como punto central para el estudio de la historia del béisbol en los Estados Unidos y en el mundo. También tiene cómo funciona es la exhibición de importantes objetos relacionados con este deporte, así como la realización de actividades encaminadas a honrar a las personas que se han destacado como jugador, dirigente o propulsor de béisbol. Cuando se menciona el Salón de la Fama en artículos y conversaciones, se hace referencia sobre todo a la lista de homenajeados, más que al museo. El lema del salón es preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones. El salón fue inaugurado el 12 de junio de 1939 por la Fundación Clark, una organización privada ubicada en Cooperstown con dinero de la empresa Singer, un fabricante de máquinas de coser. La fundación trataba de atraer turistas a Cooperstown, una pequeña ciudad que se vio afectada por la Gran Depresión, que diezmó la industria del turismo y por la ley seca que destruyó la industria del lúpulo en el pueblo. La leyenda que cuenta que Abner Doubleday, un héroe de la guerra civil estadounidense, inventó el béisbol en Cooperstown, ayudó a la popularidad del salón en sus primeros años, aunque muchas personas dudaban de la historia. Las grandes ligas de béisbol vieron la oportunidad y empezaron a colaborar con el salón para promocionarlo y para conseguir objetos para su museo. En el primer piso del museo se encuentra el teatro de la tribuna. Incluye una película de 13 minutos que muestra la belleza, el esplendor y el mito del béisbol. El teatro de 200 asientos está decorado a resemblar Comiskey Park. El juego es el cuadro principal del primer piso y contiene la mayor cantidad de artículos de todos los cuadros en el museo. El juego cuenta la historia del béisbol en sus albores al día presente. Este cuadro incluye unos mini cuadros, el cuadro de Babe Ruth, el de Hank Aaron, los sueños del diamante, el punto honor y la pasión y tomando el campo. En el pueblo de Cooperstown se encuentra también el estadio Doubleday, donde se juega el partido del salón de la fama, un partido entre dos equipos de las grandes ligas. En años anteriores el juego se celebró durante el fin de semana de exaltación de nuevos miembros al salón, pero en los últimos años se viene celebrando en mayo o junio, fechas más acordes con el calendario de partidos de los equipos. El fin de semana del salón de la fama también incluye un concurso de home proms programados especialmente en el museo, un desfile por la calle principal de Cooperstown y finalmente el partido. Este se trata de una exhibición en el que las estadísticas no son grabadas. De hecho, los jugadores habituales normalmente son sustituidos por jugadores de las ligas menores después de la primera ronda de batazos. La frase salón de la fama puede designar el museo y el edificio en Cooperstown, más la mayoría de las veces designa la lista de jugadores, pilotos, árbitros y dirigentes que recibieron el honor de la inducción. Los primeros cinco hombres exaltados fueron las estrellas Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson y Walter Johnson, exaltados en 1936. A partir de febrero de 2006, 278 personas han sido exaltadas al salón incluyendo 225 jugadores, 17 pilotos, 8 árbitros y 28 dirigentes y propulsores. 30 hombres recibieron el premio 4C Frick para la excelencia en difusión y 57 recibieron el premio JG Taylor Spink para la excelencia en la escritura y la crónica incluyendo a Peter Jemmins. Los jugadores son elegidos al salón de la fama por la Asociación de Escritores de Béisbol de América o por el Comité de Veteranos, que consta de miembros del salón y los ganadores de los premios Frick y Spink. Cinco años después del retiro, cualquier jugador que jugó 10 años en las mayores y que está aprobado por un comité que descarta los candidatos menores calificados, es considerado elegible para la inducción por los miembros de la VVWAA, que tengan al menos 10 años ininterrumpidos formando parte de la asociación. De una papeleta final que por lo general contiene entre 25 y 40 candidatos, cada escritor puede votar por hasta 10 jugadores. Hasta la década de los 50, los votantes estaban supuestos a votar por el máximo número de candidatos. Cualquier jugador que recibe el 75% más de los votos de las papeletas ex exaltado. Un jugador que recibe menos del 5% de los votos de las papeletas es borrado de las papeletas en elecciones venideras. A veces el comité que descarta a los candidatos restablece la elegibilidad de jugadores borrados, pero en los 90 los candidatos dejados se volvieron permanentes ineligibles para selección, incluso para el comité de veteranos. En 2001 hubo un cambio a las reglas de votación que restableció la elegibilidad de todos los jugadores borrados que ahora pueden ser considerados por el comité de veteranos.